La realidad es que yo siempre desde muy chiquita agarraba la pelota. Mi papá estaba sorprendido y le encantaba. Viste que siempre los padres... Una mujer jugando al fútbol era medio loco. Y más en esa época además. Sí, en esa época era totalmente distinto, no se podía entender. Y le encantaba y por eso me apoyaba tanto a mi papá. Arranquí de la cancha, llegaba de la escuela, me cambiaba, me ponía el pantaloncito, jercito, rebelito y me iba. Y volvía, toda llenada de barro. Me encantaba, me amaba. Y de ahí me cambiaba, me iba a teatro. Y volví a dormir, el otro día arrancaba el día de nuevo. Y así todos los días. Yo hacía hockey por mis compañeras del colegio, que ellas hacían todas hockey. Y recuerdo que vine a los... Cuando vine a los 15 años, probé en una agencia para quedar. Y me dijeron, sí, sos divina todo, pero tus piernas no te acompañan, me dijeron. ¿Cómo es eso? ¡No! Y bueno, yo tenía 15 años, fue como... Claro, claro. Y me habían... me tenía el corazón ratón. Sí, sí, bueno, y ahí en ese momento decidí dejar... La verdad es que justo había... Dejar hockey. Hockey, hockey. Fútbol nunca lo dejé, no lo pude dejar jamás. La verdad es algo que lo llevó adentro. Es muy chiquitita por mi abuelo, mi familia, mi opa, que también es fanático de fútbol. Y bueno, hoy en día acá estamos. Hay que votar. ¿Cómo hay que votarte? A ver, para que seas Miss Mundo Argentina. Bueno, primero que todo, tiene que entrar a mis redes sociales, salla.gigliani, van a ver un link, de igual, de todas maneras, en historias destacadas. Hay un video que explica cómo tienen que votar. Ingresan, deslizan hasta abajo, seleccionan mi nombre y votar. Con esto es un voto por día hasta el 23 de septiembre, que se va a estar decidiendo más o menos quién es la gran ganadora que va a Londres. Así que vamos con esto. Y sí, 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 vamos por todo, vamos por todo. Y luego el 27 se va a estar nombrando la gran ganadora. Va a ser la primera vez en la historia nacional e internacional que una mujer deportista es parte de un certamen. O sea, estoy rompiendo con un paradigma gigantesco y podemos abrir las puertas no solo acá dando un primer paso, sino en el mundo entero. Entonces es muy importante lo que se está logrando y lo que podemos llegar a lograr.